Música Llegó la navidad con sabor a mazapán y en este caso a mona de pascua flamenca Doña Cayetana no podía ser menos, chocolate belga y azúcar glaseado cierran los ingredientes necesarios para hacer realidad cuatro meses de intenso trabajo de Lluís Muisí, su autor Ahora solo falta que a la duquesa le endulcemos un poquito más si cabe la vida tras un año lleno de tristezas, tras superar la separación entre su hija pequeña Eugenia Martínez de Irujo y el torero Francisco Rivera, con quien por cierto mantiene una excelente relación Ahora en 2007 hay que sobreponerse a la separación de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova con quien parece que la duquesa de Alba siempre se ha llevado bien Pero no solo de azúcar vive el hombre, que diría Celia Cruz y es que el chocolate está más de moda que nunca En un pueblo de Córdoba, Rutean creado en la empresa Galleros Artesanos esta figura de Doña Leticia Ortiz, bautizada como Leticia Bombón aunque pesa un pelín más que nuestra princesa de Asturias 320 kilos de alta sociedad, que han sido contemplados ya por más de 20.000 personas Vestida con el traje de gala que le realizó Lorenzo Caprile para la fiesta previa la boda de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson Sin lugar a dudas esta escultura no pierde el encanto con que Leticia conquistó el glamour y el cariño de la gente Ahora la princesa de Asturias estará encantada de poder presumir de ser la princesa más dulce de Europa y al parecer el príncipe tendrá que esperar al próximo año para su réplica con las mismas cualidades Pero no cabe duda de que estos reyes magos el carbón dejará paso al azúcar Este 2007 ha sido un año de grandes bodas unos que se casaban por primera vez y otros famosos que se dieron una segunda oportunidad como la modelo Esther Cañadas, que contrajo matrimonio, el segundo para ella con el expiloto Sete Gibernau en el mes de abril Una de las bodas más esperadas del año fue la del joven torero Julián López, el Juli y Rosario Domecq Tras seis años de noviazgo, el diestro contrajo matrimonio el 20 de octubre en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, la ciudad natal de la novia Rosario lució un precioso traje de seda de Miguel Palacio Por su parte, otros primerizos en esto de las bodas fueron el cantante David Cibera y su novia de toda la vida, Ana María Benedí, que contrajeron matrimonio en la Catedral de Teruel La hija del inolvidable Joaquín Prat, Alejandra, se casó el 22 de junio con Juan Manuel Alcaraz un empresario catalán 10 años mayor que ella La novia lució un traje de línea sirena de Manuel Mota y brilló con luz propia en un lugar tan envidiable como es la Catedral de Palma Por su parte, la presentadora gallega Patricia Pérez se casó en Bayona, cerca de su viejo natal con el guionista y director de televisión Luis Canut Patricia, de 35 años, trabaja actualmente en una televisión autonómica de la Comunidad de Madrid Otra boda muy sonada este 2007 fue la de la chica dorada, Paulina Rubio que se casó con Nicolás Vallejonájera en la Riviera Maya Otro enlace muy distinto fue el de la actriz Mónica Estarreado que encontrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Marruecos 12 meses y más de 20 enlaces de caras conocidas Esto es lo que ha dado de sí el 2007 Natalia Jiménez y Melocos han unido sus voces en Cuando me vaya Grabado a principios de diciembre, la voz de la quinta estación y la banda gaditana ya habían expresado su intención de cantar juntos pero sus apretadas agendas no les han permitido hacerlo antes El grupo formado por el trío madrileño va por su tercer disco El mundo se equivoca Un Grammy latino y un Honda se conoce la carrera de la quinta estación que triunfó hace 6 años en México cuando Sony les ofreció grabar su primer disco Ahora son aclamados en todos los escenarios de nuestro país y presentan un nuevo lanzamiento en el que recopilan su discografía Cuando me vaya es el nuevo single de Melocos que están cosechando éxitos desde que a principios de año pareciera su álbum debut, Cada Golpe En un escenario propio de un barrio de Nueva York Natalia y Jaime se despiden de su tierra para cantar lejos de su ciudad En todos los momentos que a tu lado yo esperé que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí que solo quede la amistad tantos sueños que recordar que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana ese dulce olor a sal que cuando me vaya